contigo o sea pienso en ti siempre. Yo te puedo confesar algo pero no te vas a enojar, es un secreto. Yo te tengo un regalo. ¿Si? Te va a encantar. Cierra los ojitos, cierras. Yo lo traí y lo escondí por ahí pero te lo voy a entregar, cierras los ojos, cierras bien. ¡Que emoción, que emoción, que emoción! Cierra los ojos, no los abres. ¿Es un dulce así? No. A ver, sube las manitas y vas a adivinar primero, trata de adivinar qué es. ¿Qué crees que es? No me creería si te lo dijera. Es un juego de vaquero de vaquero. ¿Qué dijiste? Pero me metían los de vaquero. ¿Pero qué ha pasado? Esa era la sorpresa que te tenía. ¿Te gustó? ¿Te gustó mi Nandis? Ya va. Ya va. ¿Te gustó? Ya va. ¡Yo no! Ya todo se estaba oponiendo,